Usted nos puede sintonizar por la web de CDN Radio, por el tuning y por supuesto estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Comience a dar sus reportes por el enlace en vivo que está en las redes de Mañana Deportiva. Yo también lo coloco en mi cuenta personal de Instagram. Bendiciones para todos. Jan Sampojo les habla con nosotros David Terrero, Frank Fernández y el que va a provocar que cierran este programa. Ay, 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 ay. Astacio no deporte. Astacio no deporte, doble A, ¿eh? No, a doble A. Pronótico reservado. Atención, atención Eudico Yado, doquiera que esté. David, buen día, Frank Fernández y también el amigo de reservado. Buenos días, señor Jansen Pujols, buenos días a toda la amable audiencia de este espacio. Gracias a Dios estamos aquí en este inicio del fin de semana y pues viernes bien iniciamos con el pie derecho dándole las gracias a Dios. Luego esa salsita bastante bonita, horas lindas de adolescentes y pues estamos ready para la jornada de hoy de 7 a 9 de la mañana. Muy buenos días a toda esa audiencia que siempre se mantienen temprano con el tren delantero a Mañana Deportiva. Adelante, señor. Astacio no deporte. Muy buenos días a todo este público bello, hermoso, este público que cada mañana se conecta por la 92.5 FM, pues Mañana Deportiva. Ah, esa es la mía, perfecto. Está bien, está bien. ¿Todo bien? Todo frío, usted sabe cómo es. Todo frío. Astacio, ¿usted está preocupado por qué fue que lo tumbaron usted? Mire, yo le voy a hacer la historia. Señores, vivimos una época bien difícil. Las estafas están por todos lados. Y yo escuché lo que sucedió con nuestro querido Octáñez. O sea, Octáñez, nuestro querido Octáñez. El compadre, el compadre. El compadre. El compadre. El compadre. El es el primo mío. El es el primo mío. Sucede que camino de San Juan. Señores, por favor, presten atención a esto. Esto es muy serio. Yo voy y compro un cazabe. ¿Camino a dónde? San Juan. ¿De San Juanero? Sí. Resulta que el cazabe estaba dañado. ¿Dónde lo compró? ¿En la Yaya? ¿A usted sabe que está de por ahí? Espérate, ¿qué fue lo que compró? No, yo soy de Escoba pero he ido por ahí. El cazabe estaba dañado. Metafá. ¿Y cuándo te viste a dar cuenta de eso? 50 pesos. ¿Cuándo te viste a dar cuenta? No, después que yo de la primera mordida, después que yo de la primera mordida, el cazabe estaba complicado. Complicado. Entonces, Otani está amarrado por cuatro millones y medio mínimo y usted está peleando por 50 pesos. Ah, no, espérate. Eso es él. Es más, esos chuelitos que a él se le fue ahí. Eso lo gata a él en el perro comprándole la purina y esas cosas. Eso no es nada. ¿Un pasaje para usted? Espérate, los 50 te desestabilizaron. Sí. Inmediatamente. ¿Pero a usted lo que le duele es que el cazabe estaba malo? Mira, señores, no, 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 no. Cuando ustedes vayan para esa ruta, no se paren por ahí porque esos tigres se cambian el polochés de una vez y ustedes ya para acá. Pero yo di con mi hombre. Ah, ¿usted lo encontró? De una. ¿Y qué? ¿Y le resolvió? Le dije, mire, maestro, usted sabe que el cazabe estaba pasado de ajo. Ay, Dios mío. Vamos a ver que este, mira, y resulta que él me dio. Fue una bomba que usted se comió. Maestro, él me quería dar otro cazabe. Yo le dije, no. Deme mi cuarto. No, no, él me dio una arepa. Ah, porque salió ganando. Sí, no, pero la arepa estaba a pasar de esas cosas que le estaban de crecimiento. No, 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 eso no, ya, ya. Le está burlando, le está poniendo sopita a la zona. Usted, el cazabe después que lo muerde no sirve y lo cambia por una arepa. No, porque es que él me quería dar otro cazabe y yo dije que no, yo no voy a caer en esa. Voy a caer en esa etafa. ¿Y qué pasó con la arepa? Una etafa de 50 pesos. Una etafa de 50 pesos, así es. Entonces, David, cuando cierren Mañana Deportiva, ¿quién va a ser culpable? No, yo, yo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Sí, bien, así es que se habla. Cuando David, yo estuve por allá por Boston. Y ya se llama. Llevo a tenteza. Llámamelo, mándamelo de David. Esto es Mañana Deportiva con el auspicio de Jeje Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Usted, motorista dominicano, que está por ahí, por la, ¿cómo que se llama? La clásica del sur. Ahí, toda esa zona de Azoa, qué bellísima. Azoa es bello, ¿eh? Es que declara. Maestro, bájemele algo, por favor. ¿Usted que ande por ahí? ¿Cómo usted me dice a mí? Digo, perdón. Déjeme terminar. Usted que está por la Pela del Sur, allá por Azoa, por toda esa zona por ahí. Usted, que va por Pedro Corto, motorista, porque por esa zona de San Juan de la Maguana, por Matayaya, por Leapiña, devuélvase ahí para acá, pero en su motor, hágala con Gege Motors, la goma y el tubo de los dominicanos, que no hay falla y garantía completamente. Ecopetróleo es tu gasolina, mi gasolina, la de todos y hábleme de Wendy's porque hay que tener un buen día. Bueno, señor, hoy, inicio del fin de semana, hoy viernes 22, hay que hacer un swing por los 415 y qué mejor manera de hacerlo que con el Crispy Panko Fish de nuestra gente de Wendy's. Sí, señor, Crispy Panko Fish, un mar de sabor en cada mordida. Disfruta de un delicioso sándwich de filete de pescado premium empanizado con queso cheddar, pepinillos, lechuga iceberg y una exquisita salsa de mayonesa picante. Así es que ya saben, inicia el día sacándola por los 415 nuestra gente de Wendy's. Y los resultados en mañana deportiva de todas las ligas llegan cortesía de Juancito Sport que es la banca de mayor prestigio en todo el país y recuerde que con nosotros está nuestra gente de JJ Eléctrico, número uno en equipos y materiales eléctricos en todo el país. Entrando en materia, es verdad, yo sé que ayer la gente se dio el juego, el relevo de San Diego y demás, los doyes también, eso hay. Pero miren, honestamente, y yo quisiera escuchar la opinión del público en breve, hoy es viernes para hacerlo distinto David Framer y allá mi hermano reservado. Sí. Es que a mí con el paso de las horas, Alexis, es que a mí se me hace más complicado creer la versión de Otani y el asunto con el intérprete. Sí. O sea, a mí, a mí se me hace difícil creer esa versión. Yo estoy ya, o sea, va a tomar tiempo, el FBI se toma su tiempo, Otani ayer no habló con los medios pero eso era porque estaba en el Seguro porque él tiene que llegar a Arizona hoy o mañana y cuando vaya a practicar, cada día que tú le digas a la prensa, hoy él no va a hablar, es otro día para que te manden más periodistas al siguiente. Más o más juego y es, gracias David. Y ese es el punto porque ante la falta de información empiezan a llover teorías, comentarios, versiones, rumores, especulaciones, pero todo eso tú lo estás permitiendo. pero, ¿cómo es eso de que alguien de repente te doy cuenta que alguien tiene un tema de adicción con las apuestas? Que ojo, el tema aquí no fue que él apostó porque el hijo del antiguo ayer desglosó algo importante. Tú lo que no puedes apostar al béisbol, si te gusta tu casino, eso está bien, no hay problema, es tu derecho. Te gusta hacerlo con otro deporte, quizá no sea tan ético siendo atleta, pero ok, ahora el tema es que era un sitio ilegal de apuestas que está en investigación del FBI, ese es el problema. Por ejemplo, después que vino el descubrimiento que estaban investigando el sitio de apuestas y encontraron la transferencia de Otani. Exacto. Entonces, si yo te estoy encubriendo a ti para ayudarte, está bien, pero yo pagué y ahí yo estoy involucrado, pero también a mí me choca de que de repente todo lo del intérprete de Otani llegó ahora. Sí. Señores, y yo lo decía en el en vivo de anoche en YouTube, Alexi Roja, tú llamas ahora mismo a los leikas de Los Ángeles, tú llamas ahora mismo allá a Los Ángeles, ring, ring, soy yo, el vecino de Eliezer González en Villa, ah, ¿cómo está usted? Hey, sir, ¿cómo estás? Good evening, good morning, good whatever. Yo quiero dos taquillas ahí al lado donde se sientan canje, desde Washington compañía. ¿Who? No, que yo me saqué la loto, yo tengo los cuartos, yo qué sé yo cuánto. No, 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 usted no califica para sentarse ahí. Y yo estoy hablando de como una taquilla que es algo, un derecho de cualquiera. No, no, usted ahí no cabe, por más cuartos que usted tenga, usted no cabe, lo revisamos y usted llegó ahora. Entonces, tú me vas a decirme a mí que un intérprete que tiene años en Grandes Ligas, ellos no sabían eso. Porque se sabe, viejo. Todo se sabe. Todo se sabe. Y más cuando conviven juntos el año completo. para tú entrar a Grandes Ligas, a lo que sea, en un puesto, te revisan, te investigan, te dan seguimiento, saben lo tuyo y te hacen proveer de todo tipo. Claro. Ahora fue que nos dimos cuenta, ahora fue que nos dimos cuenta que él tenía ese problema. El cuento es más largo. Buenos días para Eliezer González. Buenos días a la amable audiencia de Mañana Deportiva que nos escucha y nos sigue a través de las ondas, ¿verdad? Gelsiánicas y a todos los que nos siguen a través de la magia del internet vía YouTube. Saludos y bendiciones a todos los que están disponibles a través de YouTube y gracias compañeros. Miren, sobre el tema de Chofeo y Otani, yo siempre, hay dos cosas que viven en mí, que son la duda periodística y también el razonamiento jurídico. Ni me puedo desprender de que soy abogado ni me puedo desprender de que ejerzo comunicación y periodismo. Y digo esto porque desde que vi versiones diferentes en plazos de menos de 24 horas, ya yo sabía que había algo. Hay un maco. Yo reaccioné a la segunda versión que fue cuando IPEI dijo que donde dijo Diego era Dago y recibí un mensaje de una persona que estimo y que quiero mucho. Saludos a Dagoberto Peña Jerez. Me escribió mi hermano, mi amigo y parte de las personas que han propulsado mi carrera, Daniel Álvarez Montes, director del Estrabase, en medio del que he estado trabajando desde el primer día. Y me dijo, cuidado con lo que tú dices, medio. Y yo le digo a mi hermano Daniel, tanto se lo dije privado y por eso lo hago público. Yo no soy el loco, viejo Daniel. Ahora, yo estoy con la duda razonable de un periodista y con la duda razonable de alguien que sabe de derecho. Y quienes están asesorando a Chojeo Yotani y están asesorando a IPEI son colegas míos, son abogados. Claro. Entonces, por eso, mi primer comentario fue arreglo. Eso fue lo único que yo dije y él me escribió, cuidado con lo que tú dices, que tú no tienes pruebas para mostrar lo contrario de lo que se está diciendo. Y yo le dije, no. Le dije, mira Daniel, cuando un proceso está como en este, una fase de investigación, el que se adelanta tiene dos caminos. ¿Equivocarse o aceptar? O aceptar. Tan simple como eso. Yo creo que yo como profesional de ambas áreas, una de estudio y otra por vocación, nunca me adelantaría o prejuzgaría la situación antes que se dé a conocer. Por ejemplo, todo el mundo sabe y ha visto a través de esta tribuna que yo nunca he hablado sobre la suerte de Wander Franco. Siempre he sido de los que dicen que hay que esperar que arrojan los resultados, tanto aquí como allá. Yo pienso que eso es responsabilidad al oficio, a los dos oficios que yo ejerzo. Claro. Lo mismo digo con el caso de Chujey Ohtani. Ahora, en algo estoy de acuerdo con Jansen que vi su ambivo ayer a través de su canal de YouTube. Donde él decía o ese cuento es más largo, es más corto. Y yo quiero, no voy a hacer un ejemplo visible, porque el banco donde yo hago esos tipos de transacciones no es patrocinador de este espacio, ojalá que sí lo sea. Pero si yo ahora mismo agarro este teléfono a esta hora que son las 7 y 20 de la mañana, 7 y 19, y yo intento, oigan esto, qué sencillez, recargar mi teléfono a esta hora me rebota la transición. Pregúntenme por qué. ¿Por qué? Porque yo no recargo esta hora. Claro. Y eso funciona con un tipo de transacción que era lo que mencionaba Jansen. Un día él estaba fuera del país, quiso comprar unos zapatos que le gustaron y le rebotó la transacción. eso se llama unos zapatos marcas titán que se mueven y se mueven y se mueven y se mueven en economía. Se llama movimientos irregulares. Exactamente. Cuando los bancos te dicen tú no acostumbras a hacer ese tipo de compra y de repente viene la compra fulano de tal a ti te avisan espérate que a mí me luce que se mueven porque no suele ir ahí no suele consumir esa cantidad y demás pero hay un punto un punto importante yo leí anoche en el portal de ESPN en inglés decía o sea se hacía se hacían eco de las declaraciones del traductor del extraductor de OTAN y decía nunca ha puesto al béisbol en palabras del extraductor eso es 100% conocía esa regla tenemos una reunión sobre eso en los entrenamientos de primavera o sea el tipo apostaba desde el 2021 en diferentes deportes y él estaba 100% claro de que él no debía apostar en el béisbol y que los entrenamientos primaverales tocaban ese tema oigan esto oigan esto ellos tocaban entonces como se apuesta en el 2021 Tani no lo sabía exacto yo te puse un ejemplo ahora mismo de comprar una taquilla eso no es verdad hermano mío hay cosas que no se ocultan y los oficios no se ocultan usted pide una credencial hay un registro suyo una credencial de prensa mira y ellos son amigos de Japón de la vida hermano los oficios no se ocultan yo puedo cortarte una semana dos semanas tres semanas pero al mes estoy nervioso mi hermano mayor siempre ha dicho un abrazo doctor Rafael lo buen que empujó el lobo bota los pelos pero no las mañas tú al lobo le quitas los pelos o él sigue siendo un lobo señores ellos hay un patrón de conducta en los juegos un gase serio si claro en ese tipo de juego eso hay un patrón de conducta la gente se hace adicto al juego y más ese tipo de juego que es apostar cuando tú pierdes tú quieres recuperar lo que tú perdiste entonces mayormente esos orientales realmente esos orientales les gustan ese tipo de les gustan ese tipo de juego y yo no culpo no nosotros no lo estamos culpando tampoco nosotros queremos que nos den más información de lo que está sucediendo yo te la voy a dar yo te la voy a dar 4 millones y medio de dólares yo te lo voy a dar yo te lo voy a dar regálame nada más 6 segundos para yo recordarle algo a ya pero perdóname señores recuerden lo que yo les acabo de leer que yo sabía que no el mismo intérprete a Espinel le dijo que le pidió a Otani el año pasado que le pagara esa deuda que después porque le dio para atrás deben 6 segundos dele para allá maestro hace menos de 2 meses nosotros tuvimos un encuentro de un almuerzo con uno de los directivos de Juan Sistor el patrocinador de este espacio que nos decía el señor Francisco en ese momento que hay un perfil de jugador que es lo que tú estás mencionando y eso que yo te mencioné del banco que no me deja recargar a esta hora de la mañana pasa con las apuestas también cuando un tipo lo que juega son 10 pesos y de un día para otro le metió 5 mil pesos le tumban la cuenta entonces ¿por qué yo traigo eso a colación? para llegar al monto que supuestamente alegadamente el intérprete y amigo porque es la parte que se quiere dejar por fuera de Chojeo Otani amigo íntimo de mucho tiempo de antes de Chojeo Otani ser millonario del béisbol porque ahora se sabe también que era de una familia millonaria de Japón en grandes ligas pero antes de ser millonario del béisbol era amigo íntimo de él para llegar a ese monto de deuda que él debía era un apostador impulsivo no y de ese perfil porque si no no puede jugar no puede como dicen aquí en República Dominicana no puede jugar con esa pero tú sabes que pasa en las bancas deportivas que son legales tú tienes que pagar por adelantado ahora en las bancas deportivas que son ilegales tú puedes amontonar una deuda jugada porque es a crédito tú tienes que jugar a crédito olvídate ellos van a decir es mucho pa' medio de Otani dale todo lo que quieras ajá en las bancas ilegales se maneja así pero él sabe quién está atrás sí claro y de hecho sabe quién está atrás perdón el que te coge la puerta sí no es bobo no él no es IP es Otani y de hecho él no lo va a coger eso a ningún loco exactamente según el pro que se lo está jugando ojo aquí corroborando con eso según la abogada de Bauer que es la casa de apuesta ilegal ella dijo que ellos sí tenían conocimiento de la cuenta que les estaba transfiriendo pero que ellos lo mantenían bajo perfil entre comillas y que ojo aquí no le convenía y utilizaban a Otani para venderlo como que fulano de mi cliente sí oye oye como la cosa o sea bajo perfil en el mundo con lo que te estoy diciendo el perfil del apostador claro o sea ellos le dejaban que jugara fiado por el perfil perfecto pero en la misma banca legal que era lo que nos explicaba el director de Juancito Sport tú tienes un perfil claro que si tú no juegas aquí le dicen los apostadores le dicen jugar con hambre cuando tú le metes mucho dinero todos tenemos un perfil de todo sí pero que el perfil cuando en las bancas en las bancas si tú no juegas con hambre de un día para otro tú juegas con hambre el perfil depende el perfil depende de tu bolsillo oiga las declaraciones una fuente dijo a Boucher estaba al tanto del nombre de las transferencias bancarias pero decidió no hacer ninguna pregunta mientras llegaran los pagos o sea a mí me está llegando un voucher que dice fulano Eliezer González le transferió dos millones de pesos a mí no importa que sigan llegando no le paga nada podemos ir a Juancito jugar con la cuenta de Janssen y que Janssen se dé cuenta y otra cosa pero precisamente el tema con Francisco fue ese que había una cuenta inhabilitada ya vamos a dar un poquito más de luz había una cuenta inhabilitada y después ya me revisa y después me llamó que era que estaba jugando uno con la cuenta de otro y me dijo no fíjale espérate que estoy así porque oye pero hay dos cheles que estamos jugando claro era de dos cheles no de cuatro millones y medio de dólares pero imposible pero querían el dinero un daño mayor mi opinión reservada para este caso es el siguiente pues entonces espérate cierre se lo dan no 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 espérate espérate déjame hablar por favor fue lo mejor que le pudo pasar en ese momento ¿por qué? porque pudiera ser que en el mañana haya podido hacer una etapa mucho más grande que la que pasó mucho más grande usted usted cree engañado fue engañado no 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 lo engañaron como me engañaron con el que sabe es que el término es que el término es que el término es que el término estafa lo introducen los abogados de Otani no lo introduce más nadie ni el FBI pero para querer limpiar pero oye lo que pasa cuando el FBI está investigando la casa de apuestas que sale el nombre de relucir de Otani yo estoy seguro que se armó ese espérate vamos a decir que fue una estafa es lo que digo porque ya salió el nombre a reducir Eliezer decía una cosa de la justicia dominicana y otra cosa de MLB como el caso de Wander Franco que me imagino que de aquí la semana que viene se sabrá algo porque hay que establecer un roster y tú tienes que establecer en qué lista yo voy a estar si voy a continuar en esta lista respectiva cobrando o qué va a pasar en lo que ese caso aquí toma rumbo es rumbo perdón una cosa es lo que diga MLB en primera instancia porque es verdad Otani es inocente para que se demuestre lo contrario y otra cosa es lo que diga el FBI por eso dije ayer que tendrían que engañar a tres fuentes FBI grandes ligas y a los doyos y recuerden también que el contrato de Otani levantó candela si claro provocó molestias con la contralora del estado de California porque de la forma en que está estructurado el acuerdo con todos esos cuartos diferidos el señor Otani cuando termine de jugar se va para Japón allá le van a mandar su cuarto y va a pagar impuestos allá porque tú pagas impuestos federales y estatales es verdad donde quiera que Otani va a jugar tiene que pagar impuestos ahora hay una mayor cuota de pagar me corrige si alguien maneja el tema o nos va a ver y puedo dar luz al respecto donde yo resido por eso de ley nunca tuvo casa registrada en Nueva York porque de haber tenido residencia en Nueva York y eso estuvo hasta en tribunales o el sistema de impuestos el IRS quiso ganar ese porque si yo vivo en Nueva York de todo lo que yo me gano tengo que pagar impuestos si no vivo ahí es de lo que me pagan por jugar entonces Otani con esa maniobra que la hacen todos si en el campo de entrenamiento uno de los peloteros nos dijo que había un compañero que estaba reportando un estado que le pusieron su domicilio en Nueva York y el cheque le estaba llegando chiquito exacto porque te dan ahí entonces el contrato de Otani que le van a pagar la mayor cantidad de esos 700 y pico de millones hay unos 90 y tantos de millones que no le van a llegar al estado de California esos 90 no le van a llegar ojo con ese detalle y el IRS el abogado usted subió el trado ya claro usted es abogado entonces la licenciada en Derecho es abogado igual que el comunicador y el periodista correcto me disculpa entonces 100% en el caso de él o sea las leyes no son para atrás si tú haces una ley y cambias eso es a partir de que esa ley se promulga tú no puedes venir para atrás las leyes nadie elegirla es para la posteridad que se elegir entonces eso no gusta y todos sabemos que el tío San no relaja con su cuarto el que ha inventado con los cuartos del tío San paga por ello y ahí están los ejemplos huelgan Al Capone Pablo Escobar eso está en la historia el que ha inventado con los cuartos del tío San paga por ello y es cierto como le comentaba un usuario usted ayer que ellos no se quedan con el dinero de nadie pero nadie se puede quedar con el dinero alguien escribió a mí me devolvieron 10 centavos si si te lo ponen 10 centavos y algo que sí es que el FBI se tira ya cuando tiene todas las pruebas ah no se me va a usted imagina el FBI te investiga te investiga y te agarra caminando en Estados Unidos venga acá acompáñame pero si ese muchacho tiene el 2021 apostando en diferentes deportes o lo que quiera uno no sabe desde cuándo le están dando seguimiento desde cuándo le están dando seguimiento este año el IRS me devolvió 20 dólares con eso no da ni para llegar a Villa 20 dólares ah un abrazo usted está hablando de un país bien organizado un abrazo a David Rijo un abrazo a Ignacio Cuello gracias a Richard Peralta gracias a mi hermano Ray Barclay gracias a Alberto Espinal gracias a Manuel Pimentel que ahí está el escogido mandándole mandado todos los días a Trevor Battle en English es la conversación ya llegó a México pero yo quiero yo quiero mencionar algo de lo que se ha hablado antes de que escuchemos vamos a hacer un soberano Pina temprano y que después a Tassio nos diga lo que él va a hacer con el tetelo Vargas vamos aquí yo quiero mencionar algo yo creo que para nada es un secreto que Chojo y Otani es la figura más preponderante posiblemente posiblemente tiene que estar en el taller de los tres jugadores más importantes en el deporte de los Estados Unidos ahora mismo ahí tiene que estar Otani si Otani ahí tiene que estar él Otani en la figura mundial hablando de Estados Unidos que allá que está pasando la situación en el mundo en el mundo pero tiene que estar entre los tres entre los tres muy importantes de los deportes profesionales en Estados Unidos eso se supo ahora ahí tiene que estar él por Mahón y tiene que estar el Messi ahora que llegó a Estados Unidos sin lugar a dudas entonces eso le da a él y Lebrón y Lebrón sí pero yo creo que en la actualidad ahora mismo ahora mismo ay no 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 hoy no estoy en los Brombo y no siga siga pero vamos está bien Lebrón está yo no digo que no Lebrón está entre los cinco muy importante ahora mismo hablando hoy 2024 no provocamos esa gente no provocamos esa gente pero ese no el tema no se vayan por ahí ahorita ya no hablan de tal ya le mandó le mandaban algo tiene un grupo ya le mandó a la iglesia de ellos adelante eso le da eso lo pone a él en un estirpe donde no es verdad que bueno que mencionan al calvo ese no es verdad que si no es verdad que por ejemplo ese hombre si se ve envuelto en una situación parecida la NBA lo va a tirar de una vez al poso de los leones eso no es verdad o si Pat Mahon pasa lo mismo en la NFL yo no creo que lo vayan a tirar al poso de los leones sí pero esos tiempos cambiaron cuando Jordan era diferente no había redes sociales no había tantos medios y tú no lo puedes tirar y hacer pero es difícil que te salven no yo no estoy diciendo que te vayas y hay un patrón pero yo no estoy diciendo hay un patrón y lo han ido sacando independientemente de que sean casos diferentes yo pensaba que estaba hablando perfecto español lo que trato de decirte es que a ellos se quiera o no no es por el caso de que Otani sea japonés y no latino es la figura de Otani que Otani pudo haber nacido en Villa Mella y por ser el jugador más importante del béisbol del nuevo milenio le duela al quien le duela va a tener un trato preferencial a él lo van a llevar aguantado porque no estamos hablando de hasta donde se pueda de Mañengo estamos hablando de Chojay y Otani ellos van a llegar hasta donde se pueda a él lo van a aguantar hasta donde se pueda si se encontró culpable le van a dar durísimo yo soy anti-teoría de conspiración y yo lo he dicho aquí todos los días perdió por eso que no es verdad que ya es racismo no como antes si hubiese sido Otani Pérez no no yo no creo en verdad yo no creo en verdad nosotros no hubiese comido con yuca yo pienso nosotros otra vez un dominicano yo pienso yo pienso realmente los latinos son recurrentes también eso hay que decir yo pienso que para si pero Tani come con sal si claro claro Tani come con sal espérate espérate te voy a dar te voy a dar tu fundazo espérate cuando los latinos somos recurrentes en hacer cosas espérate te voy a decir una cosa te voy a hacer una pregunta te hago una pregunta te hago una pregunta primera vez que yo escucho que un japonés tiene un escándalo yo primera vez yo también yo también yo también yo creo que hubo un pinche no recuerdo que también tuvo ¿cuántos latinos anual tienen problemas de escándalo ¿cuántos latinos hay en grandes ligas? está bien hay más hablemos porcentualmente no no pero hablemos hablemos en términos porcentuales hablemos en términos porcentuales porque si tú me dices a mí Chojeo Chojeo Tani pero tú no me puedes mencionar a falta de Ohtani tú no te sabes ni el nombre del que tú dices yo no voy a yo no voy a acusar a nadie por principio por criterio por filosofía vamos a dejar afuera a Ohtani lo que hizo P. Rowe es peor que cualquier ofensa de la que tú estás buscando por ahí sí claro que sí lo que hizo P. Rowe es peor que cambiarse la edad sí pero lo que hizo P. Rowe es peor que P. Rowe espérate espérate estoy hablando de P. Rowe que está suspendido saqueo Tani para que no me mezcle holofame P. Rowe muerto de risa muerto sin los 4 mil y pico de risa ponle 3 mil que ahí no va a llegar a nadie difícil por no decir el juego ha cambiado demasiado no va a llegar a nadie exacto entonces lo que hizo P. Rowe o sea lo que te quiero decir es que el nivel de la ofensa hay que medirla también sí pero aquí yo no estoy hablando del nivel de lo que se hizo está hablando de que los latinos que en base a que muchos comentarios ah que si fuera latino son recurrentes a violar las reglas de grandes migas sea de mínimo a mayor pero lo que te quiero decir es que esa de P. Rowe es peor que cambiarse la edad claro eso es peor no y en blanco rubio y le dieron pero yo lo que trato de decir yo no creo en eso pero si Otani fuera Otani miren hay dos cosas no porque es que la posición que él ostenta Jansen él se la ganó yo pienso que hubiese sido un latino un japonés o un norteamericano iba a tener iba a tener el trato preferencial Eliezer y Maguire desde cuando dos cosas desde cuando Chojeo Tani es la cara del béisbol tiene un par de años dos años vamos a poner tres tú crees que grandes ligas todavía con Mike Trout con Aaron George con Juan Soto le va a temblar el pulso de que para romperle la cabeza a Chojeo Tani con dos años siendo figura de rey nacionalidad nacionalidad de lo que tú mencionaste fuera de Otani ¿en qué momento yo dije que le va a temblar el pulso? hay americano y Aaron George si tienen que romper lo van a romper pero lo llevan aguantado es un mercado hermano es un mercado señores señores pero es diferente porque es un dos pajes la prueba está ahí mismo ya no hay nada que discutir no hay nada que discutir y el control es un control de grandes ligas David no lo mismo pero tú lo puedes chancear no ¿y cómo lo van a chancear con una prueba de dos pajes? te quiero mencionar que lo de Noel Vimarte supe algo nuevo muy interesante pero no me diga que fue una cara no 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 déjeme decirle no no déjeme decirle esa del puerco yo no la creo ni que me la venga no oiga esto sindicato de jugadores vino aquí tienen una oficina sí no pero vinieron de allá los verdugos fueron a la finca donde tenían el ternero ese y es verdad que los niveles de eso estaba en todos esos animales pero adivinen qué qué y excusame Noel yo no lo digo eso con la intención de dañarte sino por un tema educacional grandes ligas sabe cuando es una dosis no es que no te vayas a suspender cuando es una dosis fruto de una carne alimentada y cuando es una dosis fruto del lopaje entonces cuando es fruto de un alimento contaminado la muestra en tu cuerpo es más pequeña la prueba que dio positivo Noel según una versión que le llegó a usted según la versión que se anda divulgando ¿verdad? ¿que le llegó a usted? pues yo no le he escuchado eso no y por ejemplo lo voy a decir claro y pero luego me habló de eso públicamente de que él trabaja para el sindicato y dijo que el sindicato vino fue a la finca donde están esos terneros están todos los terneros contaminados pero el problema con Noel es que él no solamente tiene el porcentaje que arroja cuando tú te comes una carne contaminada sino que tiene un poco más elevado pero cuando usted me tocó el tema la primera vez que fue privado yo le dije es él no es lo que nosotros digamos es lo que podamos probar es que yo la voy a comprar porque no es verdad pero yo lo que quiero yo lo que quiero se la van a jugar con eso cuando te pueden demandar pero pregúntame por qué yo traigo el tema porque a la vez el jugador entiende y el público entiende que está solo o que todo se hace a a a a o o o o o o al sindicato eso no le conviene el sindicato vino y investigó y tomó ellos mismos su prueba y le dijeron espérate papito y ahí no te podemos ayudar porque tú te pasaste de los niveles claro señores pero no están sancionando si tú te estás limpiando aunque tú no tengas el esteroide en ti o la sustancia tiene la sustancia que limpia el cuerpo pero si no tiene un agente que limpia tú eres positivo entonces David y un punto interesante nosotros inventamos eso la salir la la el nacimiento de Otani como igual que perdóneme que yo me la juego juegatela que han tenido que chancear que han chancear unos cuantos los padres no lo sabemos ni lo van a decir muchísimo y eso va a pasar con este muchacho yo no sé si en 20 años en 30 o 10 pero han chanceado está bien deja rodar ok por eso se maneja interno paréntesis paréntesis hay mismo entre lo que estamos hablando vamos a escuchar a la gente cuando se trata de apuestas ilegales en casa de apuestas ilegales según el propio artículo no 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 ahí mismo es para cerrar con mi parte en ese caso algo breve según el reglamento de grandes ligas el látigo es condicional al comisionado de grandes ligas y es privado o sea la medida disciplinaria en este caso por temas de apuestas ilegales es propio del comisionado y se puede reservar eso o sea que puede que no veamos una suspensión de 162 juegos de una o dos temporadas a Otani pero le va a tocar colita si por antes del sobrador de pina según lo que yo entendí la esa medida reservada es cuando tú no eres directo es cuando tú estás asociado a eso pero cuando tú eres un apostador directo es un año rayando lo que se ha visto es que él apoyaba esa es automático ahora si tú no eres directo si estás involucrado si tienes un roce es reservado Soberano opina para el tema de Otani para un servidor ese cuento es más largo no más corto no más largo y antes de usted dice que es lo que usted va a hacer cuento de Telo Vargas es reservado está reservado vamos a ver a que regresa para poder para poderlo decir o quiere que le demos ahora no 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 pídense lo dice antes de dice vamos allá dale